Hemos tenido una reunión de toma de contacto con el Comité de Empresa de MADE. También estamos trabajando con la propia empresa, hemos hablado por teléfono y también alguna reunión. Bueno, vamos a ver en principio si se pudiera revertir el ERE extintivo que la empresa todavía no ha presentado, pero ahora mismo está dura la empresa y parece que quiere seguir adelante con ese ERE. A nosotros ahora mismo nos preocupa la situación de las familias, de estos trabajadores que llevan sin cobrar dos meses y vamos a ver si de alguna manera les podemos ayudar con alguna línea. Y eso es una cuestión urgente que tenemos que ver qué tipo de ayudas tenemos para estas familias y luego nos preocupa también, y en eso estamos trabajando, el que el empresario actual venda o que busque y nosotros también estamos buscando alguna alternativa industrial para que compre esa empresa porque realmente creemos que la empresa puede tener futuro y futuro en Medina del Campo y en ese sentido desde la Fundación Anclaje ya han tenido la reunión esta mañana, la primera reunión y hay que buscar esas alternativas. Alguien que esté dispuesto, algún empresario, que esté dispuesto a invertir en una empresa que es rentable, pero claro, para todo eso es imprescindible que se retirara el ERE extintivo y la verdad es que lo veo complicado.